Todos los veranos, al volver al pueblo, mi abuela me cuenta que cada vez hay menos golondrinos. Pero, ¿es esto cierto? Para conocer las tendencias de las poblaciones de aves es necesario disponer de la información adecuada. Desde 1996, la Sociedad Española de Ornitología, con la ayuda de un gran número de voluntarios, realiza el seguimiento de aves comunes en primavera en España. Programa SACRE. ¿Cómo se hacen los mostreos? Los voluntarios se encargan de la toma de datos dedicando solo dos días durante la primavera. Hay dos modalidades, recorridos o estaciones. Los recorridos son tramos que se hacen caminando, mientras que las estaciones son puntos fijos de observación. Hay que planificar previamente los ocho recorridos o las 20 estaciones, preferiblemente en un lugar al que se vaya habitualmente o cercano al lugar de residencia. Cada punto o recorrido debe situarse en un hábitat homogéneo, evitando zonas de transición. Después de esta planificación, comienza el trabajo de campo. Se sale al amanecer y se realiza durante las primeras horas de la mañana. Se registran todas las aves que se detectan, aunque no siempre se ven, y es necesario identificarlas por su campo. Se debe anotar el número de individuos. A veces, es necesario hacer aproximaciones cuando se observan grupos. Para conocer la tendencia real de las poblaciones, la misma persona debe repetir anualmente los mostreos en los mismos lugares. La suma de los esfuerzos de todos los participantes permite obtener un panorama certero de la situación de las aves comunes en España. Gracias al programa SACRE, se ha podido confirmar que lo que decía mi abuela es cierto. Las poblaciones de galontina común están en declive, como otras muchas. Afortunadamente, hay especies como el lusseñor común, con poblaciones en aumento. Esta información también es útil para conocer la salud de los hábitats y tomar las medidas de conservación necesarias a nivel local, nacional e incluso europeo, lo que permite, por ejemplo, reclamar una gestión adecuada de actividades que afectan a especies en estado desfavorable. ¿Quieres aportar tu granito de harina y participar en el programa? Inscríbete en nuestra página web o escríbenos para solicitar más información a sacre.seo.org. Con solo dos días aportarás mucho para mejorar el conocimiento de las aves y ayudarás en su conservación. ¡Apúntate! 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 ¡Apúntate!